Bendiciones hermanos, Dios les bendiga. Me gozo de verles acá a todos, ahora sí veo la casa llena, de verdad, muchas casas, muchas caras conocidas y algunas por conocer este día. Me gozo de estar acá, reciban saludos de mi esposo, el apóstol Omar Álvarez, que ha estado con ustedes, también mi hijo Omar Junior ha estado acá con ustedes y les saluda. Hoy en la mañana estoy hablando un poquito, bueno, chateando un poquito con ellos y de verdad me decía, pastor, envía saludos, pastora, y para mí fue un honor y ha sido un honor siempre estar con ustedes. Ayer nos la gozamos, nos la disfrutamos con las mujeres y algunos príncipes de Jehová que estaban acá con nosotras también, porque qué lindo, verdad, que acá estuvieron con nosotras y de verdad que fue un congreso, yo me las disfruto, yo le digo a las hermanas, yo no me siento invitada, yo me siento, de verdad, me lo disfruto, yo me lo disfruté mucho. El Señor también habló mi vida, cada vez que un predicador ministra, pues estamos abiertos, verdad, que el Señor así como damos, así como recibimos. La palabra tiene dos vías, la que damos y la que nos queda también a nosotros los predicadores. Así que no me las sé todas, estoy aprendiendo mucho todavía y la iglesia que pastoreamos allá en Ministerio Escafada en Guatemala, de verdad, les manda muchas saludes y anhelamos de verdad seguir, verdad, adelante y seguir apoyándonos unos a otros. Amamos la unidad del cuerpo de Cristo y creemos que Dios trae cosas grandes y maravillosas a esta nación tan bella. Amé, amo el Salvador, amo el Salvador, me han preguntado si soy salvadoreña, le digo que casi, casi, hasta el hablado se me está pegando, casi que el juez de Guatemala lo voy dejando, ahora digo cifote en lugar de decir patojo. Y de verdad, hermano, mire, sonríase, sonríe que Cristo es gozo, el Espíritu Santo es gozo, es paz, de verdad, Él es tremendamente nuestra vida y nuestra vida ya fue transformada, cambiada, las cosas viejas ya pasaron, ya pasaron. ¿O es así? ¿Qué es así? El congreso que estamos dando ayer es acerca de restauración y restitución, ¿a cuánto les gusta que les sea restituido todo y esperan la restitución? Todos esperamos restitución, también estamos hablando de la restauración. Le decía a algunas cercanas que estuvimos ayer compartiendo, hermanos del equipo que el Señor me daba, me dio también la parte, la parte dos de restauración, porque restauración es un tema muy grande, muy amplio, restauración en todo, en todo, ¿verdad? Pero ayer hablábamos un poquito acerca de la, en sí, la mujer en sí, del ser humano. Y la gente principal de restauración es, por supuesto, el Espíritu Santo, y ya conmigo yo soy colaborador de Él. Me acompaña una hermana que ven por aquí, muy linda, es mi escudera, es nuestra hija espiritual, es una profeta también, Ruth, Ruth Pérez, se llama ella, Ruth, ahí puede dar un saludito, tienes micrófono, por favor. Bendiciones, hermanos, de verdad un privilegio de parte del Señor poder estar esta mañana, compartir con ustedes y conocer a nuevos hermanos. Les amamos, les bendecimos y estamos para servir al Señor y a cada uno de ustedes. Amén. Gracias, Rutia. Vamos a estar compartiendo hoy un poquito acerca, hermanos, de, 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 hablando, siguiendo, ahí sí que seguir hablando acerca de la restauración. En este caso, la restauración de, de, de lo que es la, la alabanza y la adoración también que Dios trae para la iglesia. Ustedes son una iglesia de adoración, de adoradores, de, de que le gusta alabar al Señor, me di cuenta, Pastor, verdad, qué lindo, pero el Señor ha prometido que trae una restauración de todas las cosas y realmente pensamos eso para el día final y a los días últimos que la iglesia va a vivir. Pero realmente el Señor, fíjese que en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 29, solo lo voy a mencionar, ahí surge una pregunta, fíjese que ahí la pregunta la está haciendo, la, la surge la pregunta que de que si los gentiles pudieran ser aceptos delante de Dios porque no están bajo la ley de Moisés. Repito, en Hechos capítulo 15 del 1 al 29 encontramos esta, esta, surge esta inquietud de los apóstoles, ahí está hablando, Pedro, están hablando acerca de que si los gentiles son aceptos delante de Dios porque no están viviendo, cumpliendo bajo la ley de Moisés. Ahí hay una inquietud que tienen ahí los apóstoles y realmente en la conversación Pedro responde así, ni judíos, ni mis padres soportaron, ni los padres de los judíos soportaron el peso de la ley, diga conmigo peso de la ley. Ajá, ellos no soportaron, entonces estaban hablando diciendo, ¿qué hacemos con los gentiles? Los sometemos bajo los, bajo los rudimentos, bajo la ley de Moisés y dice Pedro, mire, les voy a decir una cosa, ni los antepasados, ni los judíos, ni los padres pudieron soportar el peso de la ley, diga conmigo peso de la ley. Entonces, Santiago ahí dice algo, Santiago confirmó la declaración de Pedro en Hechos capítulo 15, ahí sí vamos a leer, Hechos 15, vamos a leer versículos 16 al 17, vamos a ver qué sale de esta conversación que están teniendo ellos en cuanto al tema que estamos tratando hoy, el tema número 2, en cuanto a la restauración. ¿Qué dice, hermana Ruth? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Están hablando acerca de la adoración, aquí hay algo muy impresionante que me gusta, que de ahí quiero partir en esta prédica. Dice, para que el resto de los hombres, ¿qué significa el resto de los hombres? Ya lo estaban haciendo los judíos, ya lo estaban haciendo los que estaban bajo el peso de la ley, pero de una forma. Lo dice aquí, para que los gentiles también sean alcanzados, el resto de los hombres. Entonces, Jesús en una ocasión mencionó, tengo otras ovejas que son de otros, no están en este redil, que es necesario que también ellos entran al redil. Está hablando acerca de nosotros los gentiles. En el tiempo antiguo, en el peso de la ley, los judíos con gentiles no podían ni siquiera tener amistad, ni acercarse, ni relacionarse. Porque los gentiles, hasta el día de hoy, los judíos de hoy, somos considerados inmundos a la par de ellos, porque no estamos bajo el peso de la ley. Ahora, lo impresionante que me gusta que dice acá es para que todo el resto de los hombres, está hablando acerca de la adoración. Dice, voy a restaurar el tabernáculo caído de David. Hemos oído, hemos hablado, oímos prédicas, enseñanzas acerca de él, la restauración del tabernáculo de David. El tabernáculo caído, y yo digo, Dios santo, ¿cómo así? Es difícil, es casa, ¿qué es? Y realmente hoy vamos a ver qué es lo que en estos tiempos, y por eso más mire, codea a su compañero, digo, qué calidad, diga, qué calidad que sos adorador de Dios. Dígase, qué calidad que sos adorador de Dios. Oiga, pero ya no lo vamos a hacer como la ley decía que había que hacerlo, porque antes no era adoración. Lo que antes había era queja, culpa, dolor por pecado y muchas cosas más que vamos a ver. Me gusta lo que aquí dice, a Dios le gustó, como lo hacía David. Por eso es que a los finales, vamos a ver que al tiempo final, en los tiempos finales que vienen, o sea, que vamos a ver más adelante. Dice Dios, voy a levantar el tabernáculo caído de David. ¿De qué está hablando Dios allí? ¿Qué cosa va a levantar? Porque Dios no está satisfecho como lo están haciendo. Entonces, quiere decir que a Dios le gustó como David lo hacía. Oiga, a Dios le gustó como, porque pasaron años, cientos de años, haciéndolo de una forma tradicional, religiosa. Porque la iglesia, perdón, no había iglesia, después de Jesús fue la iglesia. El grupo de personas, sinagogas, etcétera, lo hacían de una forma tradicional. Entraban a la sinagoga, entraban, o peor aún, al tabernáculo. Si vamos al tabernáculo de Moisés, estaba tan dividido, tan separado, la gloria de Dios para la gente, que nadie podía entrar. Solamente una vez al año entraba alguien que le decían el sumo sacerdote, ni siquiera sacerdote. El sumo sacerdote, allá estaba el arca del pacto, el arca del pacto que significaba la presencia, la gloria de Dios presente. Que allá habían elementos, pues no me voy a meter a eso, había elementos que le recordaba al pueblo, como Dios los cuidó. Ahí estaba el maná, estaban las tablas de Moisés, de la ley, etcétera. Entonces, esa arca, esa presencia de Dios, ahí sí como representada en esa arca, estaba hasta el fondo, donde nadie podía entrar. Eso era al lugar santísimo. Todo el mundo estaba en los satrios, ahí había sacrificio, animales, cola de gente, humo, sangre, mal olor. No sé qué, tanta cosa había ahí, bulla. Ahí no había nada que ver con adoración. Lo que había era que la gente haciendo cola con su animalito por los pecados que cometí, por todo lo que estoy haciendo malo. Había ahí llanto, dolor, sacrificios, un trabajo exagerado del pobre sacerdote que tenía que matar y degollar tanto animal. Imagínense el pueblo israelí que lo que salió del Egipto fue, está calculado que fue más o menos un millón de personas o más. Y una sola persona lo liberaba. Yo sé que cuando el pastor se ausenta de la iglesia, dice, ay, hoy no está. No sé si el pastor sale como nosotros. Dice, ay, no está el pastor, como que no está buena la cosa, ¿no es verdad? Pero imagínense que pobre Moisés atendiendo tanta gente. De ahí viene su usuario, retro, está retrocediendo un poquito. Le dice, no hagas así, pon líderes de miles, líderes de cientos, líderes de cincuenta y de diez, etcétera. Entonces, cuando estaban aquí, es entrar al tabernáculo, no podían entrar a los atrios, se quedaban todos en los atrios. Ahí nada más iban por expiar sus pecados. Deja conmigo solamente por expiación de pecados. Solo a eso iban al tabernáculo. Luego viene Saúl, Saúl el rey desobediente. Ustedes saben lo que es Saúl. Luego Dios se busca a otro conforme a su corazón. Viene David, David viene, toma el reinado y David levanta un tabernáculo para el arca de Dios. Y ahí me quiero referir un poquito más. Fíjense que en la palabra encontramos, en Joel capítulo 2 y otros versículos más, encontramos que acerca del arca del pacto, perdón, acerca del tabernáculo de David, acerca de esto, se habla mucho de Sion, el monte santo de Sion. Cada vez que usted escuche o mire la palabra Sion, el monte santo de Sion y todo eso, está hablando, refiriéndose al tabernáculo de David. ¿Qué sucedía en el tabernáculo de David entonces? ¿Qué hacía David? Y oiga, y no era una carpa forrada de oro, no era algo que habían cosas preciosas. Era una simple carpa que David hizo. Al decir simple no quiere decir que estoy quitando valor. Fue una carpa, porque una carpa no era una casa, no era un edificio, no era un tabernáculo. Una carpa, se entiende que una carpa, pues es algo provisional, ¿no? Algo que no está bien, que no está bien edificada. Una carpa puede levantarse y ponerse en otro lugar si yo quiero, usted quiere. Una carpa, una tienda le hizo David y ahí colocó la bendita arca del pacto. O sea, la presencia de Dios ahí representada su gloria. O no porque David no le diera cuidado, que fuera algo tan... David quiso hacer, le quiso hacer una casa a Dios de cedros y todo. Dijo, yo tengo una gran casa, un palacio y la casa de Dios está, es cuídate, voy a hacer mejor. El Señor le dijo, ¿cuándo he vivido yo en casa? Yo no vivo en casa ni en tabernáculo, yo vivo. Porque ahí está el arca, el pacto era un cofre. Algunas palabras, ¿cómo se llama? Algunas traducciones o versiones en la traducción del lenguaje actual dice cofre, el cofre del Señor. Entonces, esa arca del pacto era tan valiosa, tan santa, tan preciada y también de los enemigos. Querían una ocasión, le quiero contar algo. Cuando la presencia de Dios no está en el lugar correcto, con la gente correcta, en el tiempo correcto, ahí lo que va a ser la pura presencia de Dios es alborotar todo y arruinar todo. Tal fue el caso de los filisteos. Esto está, vamos a ver qué dice, oiga, vamos a ir a... Permítame que referente al monte de Sion, vamos a leer Hebreos 12.22. ¿Qué dice Hebreos 12.22, hermana Ruth? Si no que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahí habla acerca del monte de Sion. Cada vez que habla del monte de Sion, está refiriéndose al tabernáculo de David. Ahora, fíjese que en 1 Samuel, 1 libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6, ahí habla acerca de que los filisteos han robado el arca y les pasó algo terrible. Porque eran enemigos. ¿Saben qué pasó cuando ellos robaron el arca a los filisteos? Los filisteos, por supuesto, enemigos de Dios, robaron porque sabían, esto es lo precioso, porque esa arca tenía oro, estaba forrado de oro, los jerubines, todas ahí, cosas muy valiosas habían ahí. Sabían bien los enemigos del pueblo israelí que esa cosa era algo muy precioso, era como su botín, como algo muy precioso por ellos. Y dijeron, róbense de esa cosa que los israelitas cuidan mucho, que hasta lo andan cargando ahí por donde quiera que van. Y entonces se robaron el arca y ¿saben qué le pasó? Lea lo que pasó ahí, por favor. En el 1er libro de Samuel, capítulo 5, creo que es capítulo 5, versículo 6. ¿Qué pasó, hermana Ruth? Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. ¿Qué le pasó a los filisteos a causa de tener algo que no les pertenecía? Oiga, era la presencia de Dios. Dios lo que hizo fue su presencia ahí en ese lugar que era indigno ese lugar de tenerlo a Él. Dice que le empezó a brotar tumores, tumores espantosos a las personas. Y un montón, si usted sigue leyendo un montón de plagas, ratas, tumores, les fue a alborotar y arruinar todo el territorio y la gente. Dice, oiga, el Señor es santo y celoso. Cuando Dios llega a un lugar, a una casa, ¿sabe qué es lo primero que hace? Y es que en este caso los filisteos no tenían remedio porque eran enemigos de Dios. Pero si en este caso somos nosotros que aunque estemos con pecado, aunque estemos, mira, la casa desordenada, con bichos, lo que hay ahí, si alguien de Dios llega y establece allí un altar a Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Que la cosa se va a empezar a enderezar, pero enderezar para Dios significa empezar a sacar a luz cosas que tienen que enderezarse y sanarse porque Él no puede habitar donde hay pecado, Él no puede habitar donde hay suciedad en todo el sentido de la palabra. Él quiere que nosotros, sea que su presencia sea digna de esa casa, donde se le alabe, se le adore, se le respete. Eso, a cambio, llegó a los filisteos, los filisteos lo tenían como algo, como una cosa, como algo que no era otro Dios, etcétera, no era su Dios. Entonces, ahí vemos que los filisteos, y si usted sigue leyendo la historia de los filisteos, ¿sabe qué hace? La devuelven, después la devuelven y les, porque cada vez les va peor. Pero, el arca permaneció con los filisteos siete meses, y luego está, si usted va a Primera Libra de Samuel, un capítulo despacito, capítulo 6, versículo 1, ahí lo dice, dice, que permanece, 6, 6, 1. Bueno, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos por siete meses. Gracias. Cuando de repente, David siente deseo, no, pues el arca está allá, por siete meses estuvo en filisteos, hay que traerle a tanto Dios, hay que traerle el arca, vamos a traerle, y él viene y la van a recuperar. David desea tener el arca con él, el arca del pacto, porque él desea su presencia. No era tanto ese cofre representado, era la presencia de Dios viva, la que David anhelaba. La voy a traer, dijo, a mi casa. Pero sucedió algo, cuando fueron y la recuperaron, porque también los filisteos, pues tenían que salir de esta cosa que los está atormentando y los está, más bien les trajo ruina, les trajo enfermedades, devolvámosla mejor, hagamos tumores de oro, ahí metámosle unas ratas de oro, o sea, cada quien haga, digo, cada quien vamos a redimir. Dijo, esto es fuerte, esto es poderoso, y cometimos un error haber tomado lo que no era nuestro, devolvámosla, hay que les salgan a ellos tumores también, a nosotros nos trajo mal en lugar de bien. No sé por qué los israelitas quieren tanto esas cosas y ven, más bien mal le trae a uno la casa, arruina, salado nos volvimos desde que trajimos esa cosa. ¿No ha oído usted eso? Dijo, cada quien, para que se nos quiten esas cosas que nos salieron, cada quien haga un tumor de oro según el tamaño que le salió. Mire usted que es terrible. Hicieron tumores de oro y ratas, porque le salió un montón, porque en esta presencia de Dios, ahí no era digna, ni era amada, ni respetada. Hicieron ratas, tumores, todo, y los pusieron ahí en el cofre, en el cajón, y lo mandaron pues en una carreta, le estoy acortando la historia, la lectura, usted hágalo en su casita. Y entonces dice que lo devolvieron, y allá venían, y la cosa es que los israelitas la recuperan. David dice, ok, viene el arca, gloria a Dios. Pero de repente el arca va en una carreta, la ley decía que el arca tenía que ser llevada en los hombros, porque la presencia de Dios no puede ponerla, depositarla en ninguna otra cosa, sino en mi vida, en tu vida, en tu corazón, en los hombros, nosotros portamos la presencia de Dios. Pero en este caso, yo vamos a caer en algo, el tema aquí es que el Señor quiere restaurar la forma en que vemos a Dios, la forma en que hemos estado sirviendo a Dios, y la forma incluso que hemos estado adorando al Señor. Eso es lo que Dios quiere restaurar, el tabernáculo caído de David. El arca viene, el arca va en la carreta, se va a caer por ahí, los bueyes casi tropiezan, dice, y alguien, alguien de los líderes de Israel viene y quiere ayudar el arca que no se caiga y lo toca. Cuando tocó el arca, us, creo que se llama el Señor este, ahí mismo cae muerto, se muere. Y David ve eso y dice, Dios santo, que peligroso es esto. La Biblia no cuenta que mató a los filisteos, los enfermó y los arruinó. Pero ahora viene alguien de Dios, alguien de liderazgo, sin respeto a alguno a lo que se había dicho, porque el peso de la ley mata. Ya conmigo la ley mata. Y también la letra. Pero el Espíritu dice, vivifica. No estoy diciendo que hay que dejar la ley, al contrario, ahí vamos a ver. Ahora, viene y toca el arca porque se va a caer, le voy a ayudar a Dios. Y dice, ¿se iba a morir Dios con caerse esa cosa? Con caerse el arca, no. Entonces, ahí mismo cae muerto, us, y David se asusta, el rey dice, uy, cosa terrible es esto. Y David, dice la palabra, tuvo temor de llevarse el arca a su casa, o al lugar donde él había edificado. ¿Y sabe qué pasó? Buscaron, buscaron. A ver, ¿a quién se le damos? ¿A quién le mandamos esto? Que da temor. Y aparece uno, uno, que quiero enfocarme en esto. Se va el arca a la casa de Obed-edón. Diga conmigo, Obed-edón. Wow. Y esto, vamos a ver en segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Segundo de Samuel, 6, 10, que dice. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar, y la hizo llevar David a casa de Obed-edón, Geteo. A la casa de Obed-edón. Oiga, el rey dijo, llévenle a la casa de Obed-edón, porque Obed-edón, él pertenecía al grupo de los levitas. Aquí, oigan, qué lindo está eso. A él, ahí, a él mandemos. Y Obed-edón dice, wow, claro que sí, con gusto, venga el arca para mi casa. Oiga, y dice, cuenta, todo esto, ahí lo lees, está en su casita, que el tiempo no me alcanza para contarle tanto detalle, tanta aplicación. En la casa de Obed-edón estuvo, dice el arca, tres meses. ¿Cuánto estuvo? ¿Y cuánto estuvo con los filisteos? Oh, pastor, tienes buenos alumnos. Siete meses de ruina para los filisteos. Y oiga, el arca vino a la casa de un levita, a la casa de un adorador de Dios, en el tiempo como se hacía. Y dice, y cuenta la palabra, ahí donde estamos, que Obed fue prosperado en gran manera. ¿Ve usted la gran diferencia? Llegó a un lugar donde era respetado, era adorado, era valorizado. Fue prosperado grandemente Obed-edón. En esos apenas tres meses, cuando te está yendo bien. ¿Tú quieres que eso no se termine, sí o no? Ay, no, y luego cuando de repente le hagan noticias a David, 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 te cuento, rey, que aquel Obed-edón está, desde que el arca está con él. Ahora quiero enfocarme un poquito en la actitud de Obed-edón. Me imagino, quiero imaginarme esto, la palabra no cuenta esto, pero esto es como decimos, como decimos, es imaginativo por lo que vemos. ¿Qué actitud tuvo Obed-edón cuando el arca llegó? Me imagino, dijo, hijos, vengan, el arca de Dios, la presencia pura de Dios, estará en este lugar y aquí vamos a venir todos los días, aquí vamos a adorar, aquí vamos a honrar al Señor, enderecemos bien todos, porque vino el Señor a la casa, gloria. Imagino, Obed-edón todos los días, Obed-edón estaba ahí postrado, adorando, adorando al Señor. Y entonces a Obed-edón se le empezó a enderezar las finanzas, si sus hijos comenzaron a levantarse, su esposa, ahí está unidad en la familia, todo fue prosperado en la casa de Obed-edón. David lo supo. Ay, qué, y dijo, qué lindo, dijo David, aunque David estaba en el arca allá, pero David decía, no, yo la quiero, yo la quiero. Y donde mató, donde la presencia de Dios mató a Uz, que eso le corresponde a Dios contestarlo, ¿por qué? No nosotros, ni preguntarnos por qué. Luego vemos que Obed-edón es prosperado en gran manera, y dice David, tráiganla, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya me di cuenta que si donde está la presencia de Dios, la persona o la casa es digna de Él, wow, todo va a ir muy bien. ¿Cuántos quieren eso? Wow, eso sí que es precioso. Y trajeron el arca, ahora dice la palabra, porque fíjate que en, te dije en Hebreos 9, del 1 al 7, que el pueblo no podía acercarse al arca, Hebreos 9, del 1 al 7. Ahora, ¿por qué vemos? Porque ahí me imagino que Obed-edón está tan cerca y a él no le pasa nada. Uz, un levita la toca y se muere. Los filisteos metieron cosas ahí, tocaron el arca y no se murieron. ¿Por qué? Ahora, ¿qué dice Hebreos 9, del 1, 1 al 7? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamaban el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta con oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de la cual las cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Amén. Eso es lo que contenía el arca del pacto. Pero el tabernáculo de David marcó un cambio que revolucionó la práctica que separaba de Dios a los hombres. Repito, el tabernáculo de David marcó cambio revolucionario en esta práctica, que separaba más que todo esta arca, esa presencia, esa forma de adorar, esa forma de tener a Dios, separaba, no se acerquen solamente a alguien que fue nombrado como sumo sacerdote. ¿Y sabe qué hacía el sumo sacerdote cuando entraba ahí? Porque el sumo sacerdote una vez al año entraba donde el arca estaba. Una vez, hermano, una vez al año. Y una vez al año llevaba la sangre. Y es más, el sumo sacerdote tenía que vestirse con unas vestidas especiales y en las faldas llevaba unas campanitas. Oigan, sí, campanitas. Y tenía que estarse moviendo porque sonaran tling, tling. Y luego también tenía que tener un cordel, el cordel que salía hasta la puerta, hasta donde estaba la gente, porque si no oía las campanitas, era señal que el sumo sacerdote había muerto también. Se había entrado indignamente delante de la presencia del Señor. Ese respeto, ese temor reverente a Dios, esa forma de adorarle y servirle a Él, eso no hay que perderlo, mis amados. Lo que vamos a perder con el tabernáculo de David, que es lo que dice el Señor, que la forma en que David adoraba, y la forma en que también de plano este obede don lo hacían, fue diferente. Ya no fue con las campanitas ni con la sangre. Porque una vez al año el sumo sacerdote entraba y untaba de sangre unos cuernos que el arca tenía en representación de que habían sido aceptas las personas delante del Señor a través de sangre. Que una vez Jesús, el Cordero perfecto, Jesucristo, fue para siempre sus sacrificios, que hasta el día de hoy su sangre todavía redime, hasta el día de hoy su sangre todavía perdona, su sangre todavía limpia pecados. Jesús hizo un sacrificio perfecto para siempre, nos redimió del pecado. Entonces ya no hay más por qué hacer sacrificios en el caso de la forma antigua del peso de la ley. Pero el tabernáculo de David marcó, repito, un cambio revolucionario en la práctica que separaba a Dios, porque a Dios de su gente, del pueblo. Entonces el sacerdote si no se movía, allá estaban afuera esperando a qué horas, está sonando la campanita, está vivo, está vivo, está vivo nuestro sacerdote, está vivo. Y tenía que estarse moviendo para que sonaran las campanitas. Y si en caso no escuchaban nada, nadie podía entrar allí. El que entraba se moría. Con el cordel que estaba allá afuera, de ahí, mire, lo jalaba. El cadáver del sumo sacerdote. ¿Haga así? ¿Alguien podrá soportar ese peso de la ley hoy? Le digo una cosa, todos estuviéramos muertos ya. Todos. Pero por eso dice Dios, voy a levantar el tabernáculo, voy a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Cuál es ese tabernáculo caído de David? Diga conmigo, la forma de adorarlo. La forma de adorarlo. Ajá, oiga, y luego hay algo tremendo. David, cuando recupere el arca en su casa, le dije, le hizo una tienda. Me imagino que ahí puso algunas cosas. Ahí puso, me imagino, mantos. Ahí puso cosas propias del rey. Porque esa es la palabra que dice, somos reyes y sacerdotes. Oiga, David era rey, pero él asumía también papel de sacerdote. Porque David era tanto su pasión por Dios, era tanto su amor por Dios, su deseo por tener a Dios. Que recuérdense que de niño a él le gustaba la alabanza. Recuérdense que Dios se buscó a un pastor de ovejas que adoraba ahí solito, que él se gozaba con el arca ahí cantando. De ahí pues vienen todos los salmos y un montón de cantos que David, ¿verdad? Así ya en la inspiración hacia su Dios. Dios se buscó a uno que le gustaba adorar. Dios se buscó a uno que no era guerrero, pero que le gustaba adorar. Pero cuando le caía la unción, era capaz de matar un oso, un león, un león con tal de que no le quitaran una de sus ovejitas. Esa pasión por defender lo que Dios le dio, esa pasión, ese deseo de ir hacia el dueño de todo lo que existe, ese deseo fuerte de ir atrás Dios y no lo que Dios da, es lo que Dios trae a su pueblo en estos días. Dios trae una restauración total de la forma en que hemos adorado, de la forma en que vemos a Dios, de la forma que hasta aquí hemos servido a Dios. Dios quiere que le sirvamos de todo corazón. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí viene entonces ese es el resumen de la ley, del peso de la ley. ¿Fue la ley abrogada por Dios? Por Jesús, no. La ley está todavía, pero Jesús le puso ahora al corazón. Jesús no dijo, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplir la ley. Pero Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados que por fuera cumplen bien todo, pero por dentro están podridos. Por dentro tienen podredumbre. Yo vengo más que todo, dijo Jesús a hablarle al corazón. Ahí está la mujer que acaba. La ley decía, porque el peso de la ley era muerte. Jesús vino a agregarle misericordia a la ley. Así lo vemos. La ley decía que si alguna mujer era cachada o era sorprendida en el adulterio mismo, ambos tenían que morir, ambos, díganme amigos, ambos. ¿Por qué está solo la mujer acusada y todos con piedras? ¿Dónde está el hombre? No tengo nada contra los hombres. Ayer hablamos un poquito de eso. Amén. Varones, de verdad los bendigo mucho. De verdad ustedes son cabeza por naturaleza y por orden de Dios, orden divino. Todo varón es cabeza, cabeza del líder por naturaleza. Lo que el enemigo ha hecho hoy es que al hombre le ha robado liderazgo, le ha robado ese sacerdocio, porque al varón le corresponde llevar la presencia de Dios a su casa y hacer que su casa se meta con Dios y luego presentar su familia hacia Dios. Esa es la función de sacerdote en la casa, varones. Qué cosa es verdad que hoy la mujer, hoy se como que se revirtió la cosa. Ay, Señor, este es mi esposo que no quiere nada, Padre Santo. Mira que soy yo, Señor. Gloria a Dios que un hombre tenga una mujer así. Si no la cosa estuviera perdida. Porque también mujeres, también el ser mujeres no quiere decir que no valemos delante del Señor. Por orden divino la mujer es ayuda idónea al esposo, pero sin falta el esposo nos toca hacerle también de sacerdotes ahí. Porque dice la palabra que en el Señor ya no hay ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Somos iguales delante del Señor. En función aquí en la tierra, como mujeres, somos ayudas idóneas. El hombre es cabeza, es el líder de la casa. Así que varones, gran tarea les esperen, gran tarea tienen. Los jóvenes aprendan, mis amados, aprendan a hacer cabezas. Ustedes son líderes, ustedes van a ser ahí los líderes de la casa, el sacerdote. Ahora, David está ahí, trae la larga, la pone en la tienda y mire algo tremendo que pasa. David revoluciona la forma en que había que entrar una vez al año. Recuérdense una vez al año, el sacerdote nada más, vestido de tal forma y te tratan la sangre ahí con culpa, porque antes entraban por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Entran con dolor, ay, perdón, Señor, perdóname. Hay una ley, hay un principio en la ley de los reyes que antes era prohibido, oiga, oiga esto, era prohibido acercarse delante de un rey o estar presente de un rey, número uno, con la mano vacía. ¿Pero qué necesita un rey, pues? Si un rey lo tiene todo, nadie, usted lee el Antiguo Testamento, ahí está, ahí está hasta la reina Saba, cuando llega con Salomón, llega con presentes, todo mundo que se presentaba delante de un rey tenía que llevar algo en las manos. Podría decir compañeros, diga, tacaño. Y la segunda cosa es que también nadie podía estar triste delante del rey, nadie podía estar triste o menos enojado, tenía que estar contento, alegre y si es posible hacer reír al rey y darle placer al rey. Dígale, va a estar amargado. A ver, sonría, a ver qué lindo, se viene uno sonriendo. Decía mi esposo, aunque no tenga dientes, sonría. Y entonces, ahora, basándonos en estos dos principios que nadie podía acercarse al rey con qué? ¿Con qué? Con manos vacías y triste. Triste o con cara de molesto, con cara de enojado. Ahí el caso de Neemías. En el libro de Neemías, capítulo 1, dice, que cuando Neemías dice que supo en el estado que estaba su pueblo y que había sido quemado y las puertas destruidas, dice que Neemías estaba triste y Neemías era un copero del rey. Y dice que el rey se dio cuenta que Neemías le pasaba algo y a Neemías te pasa algo que te veo triste. Neemías se fue a esta vida. Dijo, ya me mataron. Porque sabía que no podía nunca nadie que iba a estar cerca del rey o delante del rey podía estar ni triste ni preocupado ni porque tenía que darle placer al rey. Y al rey tenía sus cargas. Y iba a tener otro a la par amargado que hacia aquí váyase. No lo necesito. Los reyes siempre buscaban gente bien parecida, gente inteligente, buscaban siempre gente que le diera más bien que mal. porque de verdad mire usted, no sé si usted le ha pasado juntarse con un amargado lo peor que puede haber. ¿Cómo estás? Ni me preguntás. ¿Cómo te va? De gracia en Guatemala y en el hebreo dice alguien sin gracia. Gracias es algo bueno. Y si usted se junta con un negativo igual. Mire que Dios va a traer nada y así dice nunca se cumple ya entendí yo que no pasa nada. No, que mire una chonita crea que su hijo nada, ese ese malo nació y malo va a terminar. No, no, no hay nada que lo confonga. No, pero mire don Juanito cambia mi Dios puede transformarle. Nací soy y qué y me aguantan y qué. Bye. Un negativo no tiene fe. Nunca cree que las cosas pueden cambiar. Nunca cree que las cosas pueden mejorar. Vive nada más en el hoy y vive nada más en el pasado. Sabe hermano para ser uno libre de esa negatividad ayer hablamos que necesitamos restauración y una una recodificación de nuestros pensamientos. Ese chip que nos metieron hace rato que no puedes, no puedes, todos feos, nadie, nadie, nadie es bueno para ti, no es nada bueno para ti. Ese chip, ese disco duro, mire, tírelo, quiebrelo en el nombre de Jesús. La palabra dice que hay que, hay que regenerar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente y dice traer cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. O sea, son acciones mías y creyendo que el único agente de restauración en mi vida es el Espíritu Santo. Hermano, usted puede, usted tiene el poder dentro de usted para decir sí o no y decir amén, amén. El poder de Dios es ilimitado para todos. La forma de lavar David la cambió totalmente. Donde antes se decía que no podía acercarse. ¿Sabe qué hacía David? No. 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 Gloria a Jesús. David estableció adoración. David dice que estableció 16 ministerios de adoración. Oiga, estableció los 724. El proyecto 724 es adorar al Señor 24 horas los 7 días de la semana. David estableció. Eso no es nuevo. Así que hoy muchos dicen adoración 24 horas no es nuevo, hermano. Aquí está. Oiga, encontramos entonces que David oiga, David estableció más de 16 ministerios para que el arca porque él no aguantaba ni podía porque era rey no podía estar ahí adorando las 24 horas que tenía que hacer tenía que ir a trabajar el que tiene que trabajar a la universidad, etc. O sea, él ve, su corazón fue tan grande fue tan deseoso de que el Señor no se quedara sin adoración. Oiga, aquí estoy. El Señor no se quedara sin adoración. Entonces dijo David voy a entre los levitas ahí voy a traer gente y voy a nombrar jefes, voy a nombrar porteros, voy a nombrar adoradores que estén aquí por grupo las 24 horas. La cosa es que mi Dios no se queda sin adoración, que mi Dios no se queda sin ser honrado. En mi casa habrá 24 horas los 7 días de ser o sea, o sea, nunca estará en la arca sola sin quien la adore. Puedenle un aplauso al Señor, hermano. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Oh, gloria a Jesús! Eso es lo que viene a la iglesia, una adoración constante en tu casa, hermano, en tu iglesia, en la mano, en cualquier lugar, lo que Dios quiere es y David decía Él es mi Rey, David decía Él es mi Rey y mi Rey no se queda sin adoración nunca. Yo no puedo estar ahí tirado otra cosa que David no, el formalismo era una cosa, David revolucionó esa forma de adorar al Señor. Ahora, ¿qué pasó con Obededón? Oiga esto, ay, me quitan el arca, me quitan la presencia, no se la lleve. Yo quiero imaginar mi Obededón si tan bien que estábamos y tan bien como la amaba y allá abajo Obededón tras el arca. qué rebaños, qué empresa, ay, por favor, no, David, no importa, ya no está en mi casa pues yo voy tras ella, donde quiera que esté mi Señor ahí voy a estar yo adorándole, o si estoy en el trabajo adorando, estoy en el carro adorando, estoy caminando adorando, donde quiera que esté en la escuela adorando a mi Señor. Obededón fue alguien que fue tras el arca siempre, me la quitaron, pues ahí van a ver lo que va a pasar, no hay más a la iglesia, me quitaron el liderado, ah, vamos a ver, haga así, Obededón tú le encuentras después, escucha, lo encontramos después, le encontramos después, fíjate que está después, está como líder y portero del arca de Dios, Santo Jesús, habrá alguien así con esa hambre de Dios en este momento aquí bajo este techo, de verdad, 24 horas, un grupo entraba, tenía su líder, ok, no sé cuántas horas, otro grupo entraba, se cree que más de 300 personas participaban en la adoración del arca en el tabernáculo de David, mientras él estaba en su reinado ha tenido personas, todas las atenciones del rey, él no ha sido pidió sus atenciones, su trabajo, que hacía como rey, pero él procuraba esa parte rápido y la gente ya se metía con la gente a adorar al Señor, eso hizo que a Dios le gustara tanto ese tipo de adoración, que dijo voy a restaurar ese tabernáculo de David, no el de Moisés, el de David, porque David revolucionó la forma en que se debe de adorar a Dios, le gustó tanto a Dios esa forma, que dijo en los tiempos finales lo que voy a hacer con mi iglesia, voy a restaurar el tabernáculo caído de David, y ahí vemos a Bede Don en Primera Crónicas capítulo 15 versículo 6 lo vemos como músico, ahí metido como entre los músicos, Primera Crónicas 15, 16 ¿qué dice hermana Ruth? Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designen que sus hermanos y cantores con instrumentos de música, con salterios y arpa, símbolos que resonen y alcen la voz con alegría y los levitas asignaron a Hermán hijo de Joel y de sus hermanos Asaf hijo de Berequías y de los hijos de Mederari y de sus hermanos Etam hijo de Cusaías y con ellos a sus hermanos del segundo orden Asacaría Hazael Semiramot Heiel Unin Eliab Benaya Anaisías Matatías Mignías Obededón y Heiel los porteros Los porteros del arca Ahora también lo encontramos ahí mismo en el 15 versículo 24 como guardián como alguien que estaba ahí en la puerta guardando el arca el versículo 24 del capítulo 15 Benaya y Eliezer sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de Dios Obededón y Geneías eran también porteros del arca porteros del arca en el capítulo 16 versículo 4 también encontramos o sea usted sigue encontrando Obededón siempre en el 16 4 también encontramos a Obededón ahí y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y tocasen a Jehová Dios de Israel Asaf el primero el segundo después de él Zacarías Heiel Semiramot Heiel Matatías Eliab Benaya Obededón y Heiel con sus instrumentos de salterios y arpas pero Asaf sonaba los címbalos oiga hermano la cosa era así instrumentos de música todos sabían ese palabra de cuay habían cuerdas habían percusión ayúdeme habían que más habían instrumentos de viento cuáles otros hay viento percusión y salterios salterios cuerdas etc la cosa es nadie se presenta delante del rey ni triste ni acongojado sino que va a entrar con alabanza con júbilo decía David con júbilo con alegría con agradecimiento porque él es nuestro rey no hay que presentarse delante al rey triste ya Jesucristo ya te redimió te perdonó los pecados lo importante es que no peques más porque una vez para siempre fue el sacrificio de Jesucristo su sangre te redimió te perdonó pero ahora que hacemos recompongamos nuestra vida y entremos delante del Señor con júbilo con alegría con alabanzas diciendo Dios gracias tú eres Señor mi rey ¿sabes qué hacía David? Señor tú eres mi rey la forma de adorar David era así tú eres mi rey Señor te alabamos oh mi Dios grande eres te alabo Señor sin ti no soy nadie oh mi Dios gracias por librar tanta batalla por mí gracias oh mi rey mi rey gracias porque te amo me amas mi rey gracias pasaba horas y horas adorando alabando glorificando su nombre y si estaba triste y si estaba preocupado y si estaba afligido porque había guerra y la guerra se arrecía David entraba al arca rápido y se tiraba y dice Dios tú eres mi rey aquí estoy Dios tú me cubres Padre tú eres mi rey gracias por ser tu hijo gracias exaltado seas si alguien estaba enfermo si habían problemas en la casa y todos decían entren a la presencia de Dios entren para ser guardados entren para ser ahí consolados entren por eso la palabra nos insta mucho a entrar a su reposo ahí pasaba ahora sí ahora diciendo Dios 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 te adoramos aunque la batalla fuera estaba recia aunque todo fuera se te vaya derrumbando Dios aquí estamos no temeré a mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me funderán aliento si habían amenazas de muerte decía corran a su presencia corran digan ay torrefuertes Jehová torrefuertes Jehová a él correrá el justo y levantado será no hay nada que pueda resistirse ante la presencia de Dios sabes hermano esa es la restauración que Dios trae a su iglesia deja ya de presentarte con tanta queja con tanto dolor adora ante tu rey ya déjales formalismo esa forma cuadrada y religiosa de adorar a Dios no se le adora con mecanismos no se le adora hermano con formalismo sé tú delante de él si él te conoce más que nadie ella sabe de qué cosa tiene necesidad dice que no ha salido tu palabra tu necesidad de tu boca y él ya la sabe por qué no le adora mejor cuando eso fue lo que Obededón aprendió Obededón dijo no se la lleven donde quiera que vaya yo voy tras él porque aprendí a que delante de un rey se le presenta uno con gozo con regocio acaso Dios no ha hecho cosas grandes contigo aleluya 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 grande es su nombre para siempre su misericordia para siempre es el grande es grande él es nuestro rey no hay otro rey no hay otro Dios a quien podamos adorar tus fuerzas joven joven escucha lo mejor de tu vida es la juventud dásela al Señor como Él merece antes de que vengan esos días en los cuales hoy decimos los adultos ay mal hay al tiempo que yo podía hacer tanta cosa para Dios le damos al mundo y la empresa lo mejor de nosotros y a Dios las obras de nuestro tiempo si me alcanza doy mira como ha cambiado la forma de servirle a Dios la forma de honrarlo la forma de servirle Él es primero lo demás puede esperarse Él es tu rey Él es tu Dios acá habrá algo imposible para Dios cuando estás ahí postrado delante de Él aunque te digan ya salí de ahí que vas a conseguir estar ahí tirado ay Dios mucho de ahí manda la vida de ahí manda la salud ahí es donde manda la paz esa paz que necesitas cuando hay cuando hay como decimos en Guatemala cuentazos afuera o en tu casa esa paz refúgiate ahí corre 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 y verás como todo se transforma en tu casa ves como se transforma en tu empresa en tu hogar en tus finanzas tú verás como todo comienza a transformarse o voy de don en tres meses fue totalmente restituido fue transformada su casa fue prosperado en gran manera porque puso a Dios en primer lugar y su casa lo mejor para él lo mejor era para Dios esa es la forma esa forma por eso Dios dice voy a restaurar porque se ha perdido ese tabernáculo esa forma de encerrarte esa forma de meterte con Dios se ha perdido por eso Dios dice necesito me gustó tanto que necesito restaurar esa forma que me adoraba mi hijo David esa forma que no me adoraba eso necesito que sea restaurado otra vez aleluya otra vez otra vez otra vez no importa que esté pasando métete al tabernáculo de Dios no importa que esté pasando no permitas que nada ni nadie te quite la adoración a Dios no importa si tienes dolor no importa si estás sufriendo un caso de una pérdida humana no importa métete en esa presencia misma de Dios con esa actitud y verás como todo todo comienza a transformarse eso es lo que no hace falta como iglesia eso es lo que no hace falta como hijo de Dios volver a esa intimidad con Dios que lo demás puede esperar mira cómo te ha ido por no estar ahí te capacita cómo nos ha ido por no hacer así acaso no todos como los filisteos todos se nos ha alborotado acaso no todos se nos ha arruinado múltimamente alguien le está hablando el Señor hoy a muchos esa forma de amarlo de honrarlo esa forma de tenerlo a él primero es lo que se ha perdido si me queda tiempo voy y oiga otra cosa tampoco es que solo en la iglesia está el arca el arca la llevas en tus hombros la llevas tú Jesucristo está en ti portas la presencia de Dios en cualquier lugar que vas tú transportas su presencia así que Dios Jesús dijo vayan y estén enfermos Jesús dijo vayan y liberten cautivos Jesús dijo vayan y resuciten muertos Jesús dijo yo ya me recibí tu apodestad y se la debe a usted la iglesia así que iglesia escucha la restauración no es tanto de cantar es que te sale a ti cuando estás delante de Dios que te sale muchos no pueden orar ni siquiera pueden decirle algo bonito a Dios porque nos falta enamorarnos y nadie se puede enamorar si no frecuenta a alguien ese es el cambio que viene para nosotros iglesia por eso me imagino yo mío esto como dolor de Dios voy a restaurar el tabernáculo caído David porque eso me gustaba me deleitaba cuando mis hijos se metían conmigo y dejaban cualquier cosa y se tiraban ahí y hablan conmigo eso voy a restaurar dice el Señor no es formalismos no es nada aprendido no es nada recitado es espontáneo Señor aquí estamos Padre Padre en su presencia en su presencia y plenitud de gozo en su presencia está la paz que tú en su presencia está la sanidad para tu cuerpo en su presencia de estar metido ahí está la unidad de tu familia él se levanta como poroso gigante a tu favor cuando vives ahí con él él se levanta como poroso gigante a pelear tus batallas cuando ya no aguantes corre 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 pero ve con ese corazón de que por eso de cantar dice ¿has visto mi amado? ¿has visto mi amado? una iglesia desesperada porque su amado no lo escucha no lo mira no lo oye cantar el cinco ¿has visto mi amado? ¿lo han visto? ¿dónde estás Señor? me desespero a no estar contigo hoy metido tú vas en el carro puedes ir metido con Dios en el tráfico Jesús oh Padre oh Dios gracias que día más bueno Dios este día Señor tú y yo la vamos a hacer oh Dios este día tengo que pagar deudas Padre en ti confía en mi alma aquí unos de pipi ya amabas oh mi Dios grande eres tú mi Dios tú eres mi rey mi padre por eso me gusta como esta alabanza dice escucha ponte de pie hermano por favor ponte de pie yo sé que todos todos necesitamos volver a esos tiempos del primer amor porque en el paso del tiempo se te ha olvidado que cosas hizo Dios contigo en el paso del tiempo se te olvidó de que cosas Dios te perdonó en el paso del tiempo has dejado ya se ha caído en formalismo no costumbres nada más te has vuelto frío calculador o calculadora te has vuelto metodista metódico perdón te has vuelto quizás indiferente a las necesidades de Dios o su pueblo vamos me imagino a David cuando se escuchara este canto David decía él es mi rey él es mi rey rey de reyes y señor de señores de quien merece honra alabanza él merece hermano un respeto reverente él no es cualquier Dios él no es cualquier persona él es Dios tu padre te ama y quiere alcanzar hasta el último a tu familia él quiere alcanzar hermano hasta el último a tu cuadra a tu colonia él y Jesucristo murió por todos oh santo santo levanta tus manos vamos vamos él te dio manos para que le adores respuérdate un levita sea un levita en este momento sea un levita alguien que adora alguien que no te necesita un título francés sea espontáneo espontáneo que extiende sus brazos el creador de los cielos oh si mi Dios David tenía momentos de guerra momentos incluso hasta mataban a sus soldados incluso cuando David pecó escucha esto mira la actitud que David tuvo cuando pecó en el salmo 51 lo ves David David pecó y le dolió su corazón cuando Natán el profeta va y lo confronta David llega hay tabernáculo se mete y dice Dios he pecado contra ti mi Dios aquí vengo sabiendo tu misericordia es un Dios compasivo misericordioso Padre no quita de mí tu santo espíritu un corazón re limpio un espíritu recto dentro de mí que no vuelva a hacerlo mi Dios apelo yo apelo apelo a tu misericordia y se agarraba quizá de las patas del arco decía Dios el Señor es mi luz el que me hace vibrar de gozo el que guía mis pasos el que extiende su trazo el creador de los seres el Señor es mi luz mi red el que me hace se vibrar no hay nadie como tú Señor no hay nadie como tú el que guía mis pasos el que extiende su trazo el que extiende su trazo una restauración del tabernáculo de Dios queremos en nuestro corazón Madre Santo adorado seas en esta casa adorado seas en la casa de mis hermanos adorado seas en el carro adorado seas en la plaza en la escuela en la universidad elevamos lobregando Jesucristo el que me hace vibrar de gozo tú eres nuestra vida Padre tú eres nuestra vida el que guía mis pasos de ti dependemos Padre el que extiende sus brazos separado de ti nada podemos hacer Señor el creador de los cielos oh santo 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 separado de él nada podemos hacer lo dice muy bien su palabra hermana no sé cómo adorar solo está espontáneo al principio quizás te va a salir del diente al labio pero lee mucho sus palabras hay un sistema que se llama arpa y copa el arpa son los intercesores copas los intercesores son los que leen los salmos te voy a dar un ejemplo y esto en especial son los hermanos de la música los que saben cantar bonito lo que Dios le dio una voz y garganta bonita para cantar es un pecado no hacerlo delante del Señor arpa y copa intercesores se unen con los adoradores con la alabanza leer una porción de la palabra y ponerle tú el canto ponerle tú la música por eso hoy es fácil cantar muchos salmos porque ya los los famosos le han puesto música hoy podemos cantar el sábado 23 que dice el Señor es mi pastor nada me faltará eso es arpicopa el Señor es mi pastor nada me faltará cuando de repente David por estar cantando le robaban una oveja el oso había llegado y le había agarrado o león había llegado una oveja dice mira Señor pues está adorando lo que el diablo quiere hacerme y ahí iba a pelear le arrebataba la oveja y lo mataba en que yo monseñor en lugares delicados me pastoreará confortará mi alma por amor por amor de su nombre David David te mandan a llamar fíjate llegó el profeta a tu casa y dice ya veo todos tus hermanos no sé qué pasó pero faltamos de verdad ay ay Señor perdóname mira me llama mi padre voy a mi casa ay me voy a limpiar ay estas ovejas me dejaron todo lleno de lana ay como huelo huelo mal ahorita vengo Señor si papá ay dice el profeta y Dios le dice ese es a ese me dijiste como rey por eso podía seguir cantando David ay y luego volvía de la guerra a lo que sea él volvía a ese lugar de intimidad con Dios no importa que estuviera en medio de bombas él decía el Señor es mi paz nada me faltará no te faltará el amor no te faltará para pagar esta deuda no te faltará perdón para perdonar no te faltará el coeficiente intelectual para ser inteligente en estas clases de la universidad porque él eleva el coeficiente intelectual escucha bien a los que le aman los hace ilustres los hace ilustres inteligentes de ahí todo lo que te metes con él viene todo lo que tú necesitas para desarrollarte bien y esta plenitud de vida venga a ti él tiene la plenitud de vida vamos hermanos insíquense 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 eso es cante solo a rey a rey no a la gente no cante para la gente cántele a él eso es insíquense hermanos no cante para la gente dígaselo 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 eso es por amor de su nombre que rico ahora suave el señor es mi pastor siente hermano siente tu corazón lo que canta nada me falta sí señor el señor es mi pastor en pastos en pastos delicados aleluya él me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma mi alma me hará por sentas de justicia por amor de su nombre eso es eso es de hoy en adelante cuando cantes cántale a Dios no a la gente es mi paso que te nazca en tu corazón y siempre canta siempre nada me faltará que nos puede faltar te puede faltar todo pero él tiene todo para ti así que cuál es tu temor entonces al mañana cuál es tu temor entonces frente a eso que estás pasando cuál es tu temor sabes por qué tememos tanto porque no vamos al lugar secreto y no se trata en sí de un lugar se trata de tu corazoncito hacia Dios padres enséñenle a sus hijos a adorar a Dios así hijos enséñenle a sus generaciones a adorar a Dios así que esto vaya esta es una recodificación de cómo se debe restaurar la amistad con Dios David aunque pecó no se escondió de Dios Adán se escondió de Dios David no David corrió al altar al arca dijo Dios apelo a tu misericordia me imagino David agarrado por las patas del arca diciendo Dios no salgo de aquí hasta que me sienta amado y perdonado Dios apelo a tu misericordia que contigo no me falta nada Señor nada claro que tuvo que pedir perdón pero encuentras a un David que nunca más lo hizo nunca más aprendió la lección que el pecado mi amado no te haga correrte de Dios al contrario la restauración es pecaste corre corre con corazón contrito y humillado que ese no lo expresa a Dios corre no te escondas corre apelar a su misericordia porque dice que somos aceptos ante el Padre porque Jesucristo él mira a Jesucristo dentro de ti podemos acercarnos a su presencia con gratitud con alabanzas con júbilo pero también cuando tengas cualquier cosa corre a ese a ese estado porque es un estado de corazón que tú debes de aprender a practicar siempre cualquiera que sea tu situación hay otro eso es arpi copa es tu led agarras desde un momento un momento hagas un salmo ponle tú el canto que quieras de inspiración ahí está también otro mucha palabra mucha palabra le dice también torre fuerte es el nombre del Señor torre fuerte es el nombre del Señor dice a él correrá el justo yo no soy cantante pero le hago hermano me gusta cantarle a mi Señor y levantado será esa es palabra cantada a él correrá el justo dice que Jesucristo él ya no justificó y levantado será torre fuerte es el nombre del Señor ay que rico torre fuerte es el nombre del Señor una vez más torre fuerte es el nombre del Señor ahí tenés que correr hermana ahí tenés que correr a él a él correrá el justo y levantado será a él correrá el justo y levantado será a él a él correrá el justo aleluya sí Señor y levantado será ahora somos aceptos delante del Padre con esa confianza de entrar por supuesto si Cristo mora en nuestro corazón porque Cristo nos dio el acceso directo al Padre recuerda lo que le pasó a los filisteos por no eran dignos no estaba Cristo en ellos no estaba ni Dios en ellos somos hijos de Dios y Jesucristo murió por todos dice la palabra en Juan 3 17 porque Dios no envió a su hijo a condenar al mundo sino que el mundo sea salvo por él cuando entramos aunque hayas pecado cuando entramos dice que debemos acceso directo por Jesucristo al Padre él ve a Cristo en ti por eso eres acepto delante del Padre celestial yo quiero hacer un llamado a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón Dios anhela desea fervientemente que vengas a él porque de él saliste tú no eres hijo del diablo eres hijo de Dios por creación pero Dios Padre quiere que todos vengamos al arrepentimiento y que todos seamos salvos dice que él no quiere que uno se pierda porque somos sus hijos vamos iglesia muévete voy a hacer una invitación a aquellos que quieren entregar su vida hoy a Jesucristo y convertirse también en este en este gran cambio en esta en esta restauración que hay ahora de la adoración a Dios y el amor y respeto reverente temor reverente hacia Dios voy a dar un tiempo para que vengas ven queremos orar por ti queremos orar por ti para que tú también seas parte de este equipo maravilloso que Dios está levantando en estos tiempos para que juntos seamos prosperados dice la palabra amado yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como tu alma está en prosperidad Dios quiere que todos seamos prosperados todos ven a Cristo Jesús ven a Cristo eres aceptable eres acepto delante del Padre vienen los tiempos en que Dios va a recoger lo suyo Dios va a recoger lo suyo y si ese momento cuando Dios recoja lo suyo tú no estás acepto delante del Padre por Jesucristo lamento mucho decirte esto que no serás parte de lo suyo en ese momento para Dios Padre la vida es tan corta mis amados la palabra lo define como una planta como una flor que hoy es que la tarde se marchita hoy ya no es estamos tan tan expuestos a la muerte en cada momento en tu misma casa puedes morir un resbalón hay mucha gente que se ha muerto en un resbalón en el jabón en el baño ahí queda un infarto etcétera estamos expuestos y qué será de ti si esa vida eterna que va sin Cristo sin esperanza no existen no existen lugares donde pueden sacarte después de la muerte hay solamente un camino para ir al Padre Jesucristo Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no me entiende a mí primero está claro Dios te busca te anda buscando y te está llamando hoy directamente también de mi boca ven ven a Cristo reconcílete con Dios mañana otro día me voy a preparar nadie puede prepararse nadie fuera de la de la poder del Espíritu Santo Espíritu Santo está aquí hoy en lugar de Jesús se quedó Espíritu Santo hasta el fin del mundo hasta el fin de los días redargullendo al pecador para que venga el arrepentimiento necesitas a Jesús en tu corazón para que tu vida y tu casa sean restauradas nadie puede ser más fuerte que Dios nadie puede tener un pleito con Dios y ganarle jamás jamás nadie puede decir me voy a limpiar antes de venir a Dios porque me siento indigno pues para eso es la sangre de Jesucristo si nadie puede hacer eso porque entonces haríamos haríamos imperfecto el sacrificio de Cristo haríamos su sacrificio haríamos ese sacrificio santo que le hizo inválido para eso somos yo Jesucristo no importa el color que te sientas negro por dentro tan malo tan pecador no hay pecado que Jesucristo no pueda perdonar ven a Cristo ven este es el momento para ti ven a Cristo no hay otro tiempo no hay otro tiempo no digas no digas mañana mañana no te pertenece es hoy si hoy escuchas este llamado es hoy que tienes que hacerlo no mañana mañana puede ser demasiado tarde no vengas a Dios tampoco por miedo al infierno por miedo al diablo por miedo a la muerte no 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 ven reconociendo que eres el Señor de señores de reyes tu salvador Jesucristo tu salvador pero también quiere ser tu Señor sé que hay sé que hay gloria a Jesús gloria a Jesús gracias Señor yo sé que hay más venga venga hermano venga hermano usted que necesita a Jesucristo venga Dios te bendiga a tiempo a tiempo a tiempo es bueno venir a tiempo es bueno bendiga muchacha bendición bienvenido a la familia de Dios hay más yo sé que hay más Dios está rogando por mi boca hoy a muchos de ustedes vamos a ser hermano necesitan muchos necesitan hay una una ayudita necesitan hay una motivación hay tienen vergüenza tienen miedo recuerden como a usted le pasaba Dios ruega hoy pero viene el tiempo donde se acabará el llamado se acabará no habrá más llamado de nada ven a Cristo Jesús no es religión es relación con Dios a la que te llamamos y por supuesto que Dios te va a ayudar y te va a decir muchas cosas de las cuales tienes que cambiar tu caminar va a transformar tu vida por completo gloria a Jesús gloria a Jesús gracias Señor vamos a orar vamos a orar vas a repetir la oración que la palabra dice que con el corazón se cree pero con la boca se confiesa la salvación Señor Jesús aquí estoy aquí estoy Señor gracias por guardarme viva para este momento gracias por amarme tanto abro mi corazón para que entres en él hoy te recibo Señor como mi único y suficiente salvador transforma mi vida líbrame Señor de la maldición que causaron mis pasos sin ti límpiame de todo pecado hoy me considero tu hija por redención gracias Jesús por esa sangre que derramaste en la cruz que hoy está tan viva y eficaz que él me limpia de todos mis pecados ayúdame Señor a ser una hija firme fuerte que nada ni nadie me aparte de ti en el nombre de Jesús lléname de tu Espíritu Santo para que mi testimonio sea evidente mi cambio para mis amigos mi familia y todo lo que me conoce gracias Señor vuelve en el gozo vuelve en el gozo que se había perdido y la paz que tanto necesito en el nombre de Jesús Amén Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús dice la palabra y cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos Amén Dios es un Dios fiestero Dios es un Dios feliz Dios es un Dios de fiesta constante Aleluya así que no esté triste hermano no esté triste no esté congojado no esté preocupado ante el Rey hay que estar alegres ante el Rey hay que estar gozosos agradecidos con Él por su amor y su misericordia Padre en este momento levante sus manos en este momento Padre declaro en el nombre de Jesús que tu presencia Dios corrió como río hoy a los corazones que como viento pasible Dios tú barristes limpiaste Señor y te llevaste muchas cosas de tu pueblo mi Dios declaro en este momento en el nombre de Jesús que a esta congregación le ha llegado el tiempo de la restauración del tabernáculo de David le ha llegado el tiempo de la restauración del tabernáculo de David Aleluya en la casa en la empresa en el negocio en la escuela en el autobús en el carro en la universidad ha llegado el tiempo de la restauración de la alabanza y la adoración al Señor gloria a Jesús cambio cambio alabanza cambio como adorar al Señor así que prepárate hermano para ser para ser restaurado y prepárate para ser hermano prosperado en gran manera wow amén quieren ahora adorar a Dios como Él se merece quieren hacerlo ahora mire ahora yo toco antes por cantar ahora usted va a cantar porque usted está contento usted está alegre usted está agradecido con Dios está sano está sano Dios está enfermo Aleluya Aleluya eso es levantamos un clamor por sanidad y redención muéstranos los de tu vez los secretos de tu corazón un pueblo unido a ti de hoy por libertad y salvación ármanos con tu valor lo que deseamos es tu evolución que el cielo se parta en todos y núdanos que del desierto brote el río tu vida sopla hoy oh sana el Rey de salvación oh sana Dios salvísimo oh sana jesucristo 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 el Rey oh sana el Rey de salvación oh sana Dios el Mésico oh sana jesucristo jesucristo el Rey jesucristo 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 Cuando su equipo favorito Mete un gol Yo los he visto ¿Cómo se pondría a usted Si le dijeran que se sacó la lotería Gracias Señor Este estado emocional Este estado físico De corazón Mire se une todo Se une emoción Es que no es emoción Sí Porque no estamos muertos Solo el muerto no tiene emociones Mire Hágalo con conciencia Con emoción Con convicción O sea Únase usted completito Y alabe a Dios Sea expresivo Sea expresivo para Dios Dice Dios Yo estoy feliz Estoy contento No que demuestre su cara Sus pies Sus manos ¿Cuántos quieren alabar a Dios? Mire Ahí alguien con silla de ruedas atrás Estoy segura Que desea hacer lo que usted puede hacer Y no lo hace Dejemos de formalismos Dejemos de religiosidad Para adorar Mire Ya mire Ya me despeiné toda Ya me corrió Entramos bonitas La mujer Olvídese Aquí salimos con el peinado Jaja Vuelen Los tacones Hicieron estorbo Mire Hermana De verdad Adoremos a Dios Como Él se merece Como Él se merece Aleluya Aleluya Haga ahí un santo de sordes Sálga de la silla Diga Dios Hoy te voy a adorar Padre Estoy feliz Contento Estoy agradecido contigo Dios Me sanaste Me restauraste Me libertaste Padre Y hoy declaro Que al salir de esta casa Yo estoy libre 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 Aleluya Eso es Eso es Eso es Vamos Sale a su silla Aleluya Sale a su silla Adore a Dios Adore a Dios En los partidos Adore a Dios Adore a Dios Aleluya Como Él se merece Como Él se merece Eso es Él es tu rey Él es tu rey hermano Él es tu rey hermana Joven Él es tu rey Aleluya Aleluya El Señor El Señor es mi rey Mi todo El Señor es mi luz Mi rey El que me hace Vivirá Me gozo El que guía los pasos Adiós tristeza El que tiene su brazo Adiós recompensión El que adorne los cielos Adiós en la verdad El Señor es mi rey El Señor es mi rey Mi todo El Señor es mi rey El Señor es mi rey El que me hace Vivirá Me gozo El que guía los pasos El que guía los pasos El que extiende su brazo El que adorne los cielos El que adorne los cielos El que me hace El que me hace Mi tarde gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El que adorne los cielos El Señor es mi rey Mi corazón Mi corazón El Señor es mi rey Mi corazón Mi rey El que me hace Vivirá Me gozo El que guía los pasos El que extiende su brazo El que adorne los cielos El Señor es mi rey El Señor es mi rey Mi color El Señor es mi rey Mi rey El Señor es mi rey El que le hace Vivirá El que me hace Vivirá Me gozo El que guía El que guía los pasos El que extiende su brazo El que adorne los cielos El Señor es mi Rey, mi todo, aleluya El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar, el que me hace vibrar Y de gozo, el que guía El que guía mis pasos El que estén en su brazo El creador de los cielos Aleluya, oh gloria a Dios, gloria a Jesús Cuando tú le adoras así, ¿sabes qué pasa? En la casa están trabajando para ti Cuando tú te metes con Él En tu trabajo están trabajando para ti Cuando tú te metes con Él En la universidad están trabajando para ti Cuando tú te metes con Él En la enfermedad está saliendo de ti Artritis, ruma, todo se va afuera Cuando tú adoras a Dios Porque Él es tu sanador Él es tu libertador Él es el que te levanta tu cabeza Barón, Él es el que levanta tu sacerdocio Es Él que te toma para ti Aleluya, oh gloria a Jesús El Señor es mi Rey, mi todo ¡Eso! ¡Eso! ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Aleluya! El Señor es mi Rey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse, jóvenes! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Tu cuerpo es de Dios! ¡Tu cuerpo es templo y morado del Espíritu Santo! Así que, ¡Move el templo! ¡Move el templo! ¡Move el templo! ¡Ja, ja, ja! El que enciende su plazo El que adobre los cielos El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que enciende su plazo El que me hace alucinar El que enciende su plazo El que guía mis pasos El que estende su plazo El que adobre los cielos ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Jesús! ¡Oh gloria a Jesús! ¡Materia Cristiana! ¡Se llegó el tiempo de la restauración! ¡El tabernáculo de David! ¡Aleluya! ¡Eso es! ¡Grande! ¡Grande y fuerte! ¡Grande y fuerte nuestro Dios! ¡Grande y fuerte nuestro Dios! ¡Grande y fuerte nuestro Dios! ¡Vestido! ¡Vestido, majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración ¡Vestido! ¡Vestido, majestad, coronado con poder ¡Vestido, majestad, coronado con poder! ¡Grande y fuerte nuestro Dios! ¡Grande y fuerte nuestro Dios! ¡Grande y fuerte nuestro Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Vestido, majestad, coronado con poder! ¡Vestido, majestad, coronado con poder! ¡Vestido, majestad, coronado con poder! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Wuuu! ¡Aleluya! ¡Eso es! ¡Grande y fuerte nuestro Dios! ¡Ja, ja! ¡Grande y fuerte nuestro Dios! Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad coronado con poder Toda gloria y honra se apagará Vestido en majestad coronado con poder Toda gloria y honra se apagará Aleluya Aleluya ¿Cuántas de Dios es grande? ¿Cuántas de Dios es fuerte? Dios de dioses, rey de reyes, señores, señores Barón, el Señor levanta tu cabeza Y te hace un sacerdote Mujeres que Dios haga ayudas idóneas Metías con Dios, metías con Dios Humilde delante de él y adoradores para siempre Aleluya Si, Señor Él ha cambiado mi momento en alabanza Ha seguido mi vida con su Santo Espíritu Ha transformado en agua en tío Ha derramado en canción Mi Espíritu ministra Vino celestial Él ha cambiado mi momento en alabanza Ha seguido mi vida con su Santo Espíritu Ha transformado en agua en tío Ha derramado en presión Y su trito ministra Vino celestial Hay vino celestial Se derrama en ese lunar ¡Vamos! ¡Vamos! Camino celestial Se derrama en este lugar Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendole su gloria y majestad Él es el rey, todo en rollo se invitará, y tanto alabanzas al Señor, diciendo de su gloria, ¿dónde estás? Él es el rey de Israel, como león. Como le odiaré y en el sentido, con ese compadre no cantaré, y uniré en tu pueblo redimido, y uniré en tu nombre, y saltaré, con el panero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria, ¿dónde estás? Él es el rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria, ¿dónde estás? Él es el rey. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo representa al poderoso de Israel. Porque es el poderoso de la ley, el poderoso de la ley, su voz lo irá, nadie lo detendrá, al poderoso de la ley, y de noche cantaremos, celebramos su poder, con alegría en el corazón, como el que va con la flauta, como el que va, celebraremos su poder. Porque es el poderoso de la ley, el poderoso de la ley, su voz lo irá, nadie lo detendrá, al poderoso de la ley, y de noche cantaremos, celebramos su poder, con alegría en el corazón, como el que va con la graza, nadie lo detendrá, y de noche cantaremos, celebramos su poder, con alegría en el corazón, como el que va con la зна Burgos, celebramos su poder. Su voz se oirá, aleluya se da al poder soberano Gloria a Jehová, rey de reyes y a la gloria A Jesús el poder, a la gloria y al Espíritu de Dios Gloria a Jehová, rey de reyes y a la gloria A Jesús el poder, a la gloria y al Espíritu de Dios Gloria a Jehová, rey de reyes y a la gloria A Jesús el poder, a la gloria y al Espíritu de Dios Gloria a Jehová, rey de reyes y a la gloria A Jesús el poder, a la gloria y al Espíritu de Dios Gloria a Jehová, rey de reyes y a la gloria A Jesús se potente a la gloria A Jesús se potente a la gloria A Jesús se potente a la gloria Aleluya Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los niños se alegrarán, cantarán con regocijo Y que el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los niños se alegrarán, cantarán con regocijo Y que el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los niños se alegrarán, cantarán con regocijo Y que el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los niños se alegrarán, cantarán con regocijo Y que el Señor se alegrarán, cantarán con regocijo Gloria, 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 Santo, alaba a Dios. alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios alaba, 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 alaba alaba a Dios como Él se merece como Él se merece oh Santo oh Santo oh Santo oh Santo oh Santo oh Santo oh Rey de Reyes Señoras, señores aquí la gloria la hombre de alabanza Padre solo tú la mereces oh gracias gracias Señor oh gracias Señor vamos, sea agradecido con Dios oh gracias oh gracias eso es eso es pueblo ¿cuántos estamos preparándonos para Camino a Sion? una tarde linda una tarde muy especial donde vamos a continuar exaltando la vamos a ver